Toma esto y recuerda, Fermo ha desayunado Corre Oye, ¿y Perry? Piloto genial, la piloto genial ¿Y no trataste de detenernos? Bueno, sí mojó el sofá ¿Sabes? Creía que ese ornitorrinco era nuestro amigo Sí lo es, pero también es un agente Ya hubo muchos días fabulosos, pero solo tenemos un perri Es un ornitorrinco, no hace gran cosa Es el único mamífero que pone huevos ¿Te gustó tu regalo? Fue mejor que el gorila en el pastel Oí que habrá una nueva versión de Jane Eyre Qué bueno que te gustó, mamá Es una simple fusión postmoderna de origami 3D Sí, estamos en el estómago de Candace Es horrible en muchos sentidos Sí, horrible en muchos sentidos Recuerden, Gastón dijo que siempre seré su cu de crayón Sí sabes que es cuello de lápiz en francés Oye, Fer, despierta ¿Qué sucedió ahí? Fui débil Hola, mamá Candace, pero ¿por qué están cubiertos de lodo? Porque es una conductora que rechina neumáticos, cambia velocidades, quemen grandes, maniobra, derrapa, gira, calienta motores y acelera Ar, 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 el gato de barba fría Ar, 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 ar ¿Dónde está Candace? Ar, 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 ar Sacar y robar Su marido estar Yo no me tengo que bañar Bien, Fer, viejo amigo Nuestra primera vez como piratas y volvimos con un botín de barbas Y la más grande historia de piratas que existe ¿Tomamos eso como un sí? Bueno, no te quedes ahí ¡Bésala! ¿Cuándo tuviste tiempo para construir todo esto? La verdad Hola, agente P, espera, espera Está en este portapapeles, pero aún no lo encuentro Agente P de Finneas, muy bien, Fer La verdad Ah, sí, aquí está Vaya Rayo láser, rayo magnético, portataza Sí que pensaste en todo, Fer La verdad ¡Silencio! Me encanta esa máquina que está contando hasta el cero Oye, en serio ¿Cuándo hiciste todo esto? Mira, por última vez yo no... Mamá, mamá, dime en la que hizo Fer Hizo un túnel secreto, cuarteles de espías, la guarida de un villano y un deslizador con la forma de Perry La verdad yo... Un segundo, díganme por qué están mojados Ah, me rindo Caímos en la piscina de Isabela ¿Qué es? O sea... Cuando era joven hizo muchas cosas No tengo ni la menor idea Oh, casi lo olvido Perry también estaba en mi sueño Era un superagente secreto o algo así Tal vez por eso se desaparece cada día Descuida, Ferb, se fue, ya puedes mirar No, no voy a arriesgarme Oye, mira, es Perry No voy a verlo Y Ferb dice Oye, los gladiadores eran romanos, no griegos Es lo mismo todos los días Es lo mismo todos los días Y Ferb dice Por eso jamás usaré tirantes en público Hola, Candace Buena atrapada, Jeremy ¿Dónde estoy? Y con el atractivo actor Vance Ward Se ve más veloz en la tele Dicen que si amas algo, déjalo ir En especial si es un cavernícola Sí, es increíble lo rápido que lo armamos Sí, normalmente tardamos varias escenas Sí, Candace, no hay problema Eso sí es un problema Espero que eso no sea un problema Espera, ¿cómo llegó ahí? Tal vez Buford sí es sorprendente ¿No les gusta mi traje nuevo? Ese hombre no trae nada, pues Ahí están, fin y así, ¿cómo te llames? Los gladiadores de gran intención ¿Quién jugaría con un ladrillo? No hace absolutamente nada ¿Qué fue lo más espeluznante? En definitiva, la cabeza del bebé Sí Muy bien, sube al auto, gruñona ¿Por qué está así? El pastoreo no es para ello Un invierano ¿Invierano? Es una amálgama única y lógica de invierno y verano ¿Sabes? A las momias les extirpan el cerebro por la nariz ¿Otro reto mañana? No, me gusta hacer otras cosas Los tiburones deben moverse o se ahogan ¿Me llamaste tiburón? Ferb Bueno, fue él quien me provocó Miren eso, cinco millones tan pronto Apuesto que todos la vieron Disfrútalo, Candace La fama es efímera Pero el internet es eterno Salúdame, salúdame Salúdame, salúdame Salúdame, salúdame Veo que aún eres de pocas palabras Sí, de hecho No veo que se divierten Bueno, mamá Ya sabes lo que dicen La diversión no se aleja de la casa del árbol Oiga, mi historia ¿Quién se atreva? De Phineas y Ferb Y su playa nueva Todo el día Phineas va a decir Sí, hey Hermano, ¿dónde vas a ir? Y en cuanto al sol Usen su protector, amigos Porque mañana el clima estará igual de caluroso Con una ligera precipitación de gnomos No sé cómo terminamos en el pequeño Duffers No sé por qué no lo construimos aquí para empezar Muy bien, Ferb ¿Quién es el disco? Bravo Ferb ¿A dónde vas? Ferb ¿De qué me perdí? ¿Ah? ¡Guau! ¡Vamos a verlos! Esperen Ferb Los ornitorrincos son los únicos monstruos que ponen huevos No puedo creer que hicieran un portal a Marte y que no lo hayan usado Si lo usamos Pero esa es otra historia Oh, miren Es feliz Bien, pero irás con ellos Oh, no, 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 no ¿No pueden encontrar algún amigo demente por ahí que tenga alguna máquina o algo que pueda sacarnos de esta situación? Candace, somos niños ¡Me abuchean! Sí, por supuesto que te abuchean Eres la villana, ¿no Ferb? Un héroe es un héroe, pero todos aman a un buen villano Y más calor se nota Y más calor se nota ¿Qué fue eso? ¿Encontramos al monstruo del lago nariz? No Él nos encontró No Bueno, si una criatura sí existiera Creo que sería nuestra responsabilidad cuidar y proteger su hábitat y su seguridad Vuelve pronto a tu hogar Ya está, hay tubería interna ¿Duchan monos en la bañera? Sí, nos obligaron Oye, Iperry Fue a hacer una aparición especial en un programa de videos Bien Al menos mejorará con la edad Bien, no tenemos que ir al futuro después de todo Después tal vez La casa no es muy pequeña para jugar un verdadero juego de escondidas Tal vez el problema no es que la casa sea pequeña Nosotros somos grandes Es cierto ¿Está listo para zarpar? Está listo y en franquía ¿Qué quieres decir? Que es colosal Eso fue extraño, ¿no lo creen? No, para nada Un abrazo es una expresión sana del afecto entre amigos ¿Qué es un tigre? Espero que lo que sea quiera naranjas O al menos el jugo de naranja ¿Ah? ¡Marmotas! Espero que eso no implique seis semanas más en nada, Bill ¡Ay, gracias por prestar su atención! Estuve a punto ¿Cuándo pasó esto? ¿La sandía se encogió? Pues fue eso o el resto del universo se hizo más grande Sí, ya sabes lo que dicen Si amas algo, déjalo libre Dos, tres, cuatro ¡Ef! ¡Ya sé qué vamos a hacer hoy! Cinco, seis, siete Oye, ¿y Perry? Oye, técnicamente no probamos todos los terrenos Lo sabremos cuando lleguemos a ir Listo Sí, se requiere un trabajo arduo, dolor, sudor y empeño para construirlo Es un orgullo Jamás lo volveré a hacer Y si es lo que quieren, llamen en diez años y los contrataré enseguida De hecho, lo que yo quisiera es dirigir Y también yo Es un ser vivo que usa las zanahorias para comer y no para hacer experimentos ¿Y por qué usa un tutú? ¿Qué dices tú, Ferb? Así podrás cantar tu rap de las algas Ya sabes ¡Ya! Está bien Fer, hijo, ¿no estás un poco grande para jugar en este lugar? Sí, así es Ah, bueno ¿Te llamas Ferb? Ah, sí, es más corto que... Oh, aquí está Gracias, Ferb ¡Mamá! ¡Esa era Candace! Ya controla mejor el auto Bien, ¿les gusta la comida del avión? Eso le va a doler Sí, al cocodrilo No Oh, gracias, no Slushie jamás podrá ser mejor Suéltala tú Suéltala ¡Ay, no! Por eso sacaron a esa muñeca del mercado Bien, si inviertes la ingeniería del corazón humano hallarás al amor en su centro Y cosas rojas y viscosas Sí, amor y cosas rojas y viscosas Y ventrículos De hecho, ya están incluidos en las cosas rojas y viscosas Tal vez la Atlántida quiso permanecer perdida ¿El Niágara? ¿Sabes algo de eso, Ferb Genio? Tienen más de 50 metros de altura y son tremendamente populares con los aventureros Ferb, ya sé qué vamos a hacer hoy Oh, espera, Ferb ¿Tú qué deseaste? Mira el diario de esta mañana ¿La paz mundial? No, no, aquí abajo Chico local, reciba una armónica Y Ferb, no hablas mucho, ¿verdad? De hecho, yo... ¿Qué es eso de ahí? Te extrañé, Valjeet Igualmente, amigo Y el universo se equilibra ¡Oigan! ¡Hola! Oye, ¿y la escultura de hielo con nuestras aventuras? Dicen que el paso que van a dar es el inicio de su más grande aventura ¿Qué cursi eres, Ferb? Solo presento la canción ¡Ah, sí! ¡Con! ¡Oh, flora! ¡Santo en boli! ¡Para caídas! ¡Para pente! ¡Fueltismo! ¡Surupismo! ¡Ya te lo voy! ¿Con diversión? A veces la diversión está en tu patio trasero ¡Gracias! ¡Tú también! Hola, soy toda la parte baja del increíble superhéroe Creo que los muslos no reciben la gloria Auto de carrera, sí ¡Estruendo! ¡Cáchalo de la lista! Sonido, sí Lo siento, Ferb La luz es muy veloz Luz, no ¡Wow! Hace que la historia cobre vida ¡Es un dodo! ¿Qué sigue en la lista, Ferb? Dodo listo El cerebro de Frankenstein Sí, ah... Estaba en mi globo Ferb, llegaste a jugar Si mi equipo me recibe con todo y maldición ¡Claro que sí! Creo que la maldición no se rompió No, sí se rompió Pero a veces fallo De hecho, no soy británico ni americano Solo soy Ferb Creo que es papá ¿Cuál era el tema de su discurso? ¡Hola, papá! Un minuto, si eres fantasma y tienes cabeza de calabaza Entonces, ¿qué eras cuando estabas vivo? La probabilidad de un híbrido humanoide vegetal es extremadamente remota Bueno, levanto objetos pesados Puedo levitar y no veo mi reflejo en el espejo Para mí que sí es vampiro Papá vende antigüedades Eres a Ferb I need a Ferb I'm on learn Eres a Serb ¿Acaso son extranjeros? Les gusten y pronto habrá más que ver Oye, ¿y qué hace Ferb en una picota? De hecho, es un cepo Una picota obliga a quien la usa a permanecer de pie Exponiendo a las burlas y humillaciones de quienes lo ven ¡Vaya! Sí, ok, me parece bien Mira, malvado hechicero Maleficchmirtz Empuño la espada Scaliford La dama del charco me entregó esta mística arma Obsérvala bien Porque es el instrumento de tu derrota Oh, ok, se acabó, tu fin llegó Hay muchas de ellas Su vida interna es muy rica ¿Crees que regresen algún día? Sí, tal vez mientras hacemos un día de campo ¿Me instalaron un sensor? De hecho, solo le pusimos un clip De lujo ¡Vaya, Ferb! ¡Qué resistencia! Equipo antigravedad personal No quiero que rebotes por el techo en el almuerzo No sería bueno para los invitados ¿Vienes, Ferb? ¿Ya notaste que en cierto ángulo Buford se ve... guapo? Si no podía inventar algo pronto Iba a gritar Lo tengo Parece que aún hay en... Drusselstyn Drusselstyn es un país rústico del este de Europa Cuya mayor exportación son las Dunkelmorras Ferb, ya sé qué vamos a hacer hoy ¿Cómo saber si ya estamos en Teagun? Llegamos ¿Pero cómo desaparecieron el espectáculo? Un mago jamás revela sus secretos La próxima vez hay que comprar lo nuevo De hecho, no me pareció tan emocionante Despida, todo saldrá bien Y por cierto, qué gran uso para el acordeón ¿Limpiaste todo antes de que yo lo viera? ¡Sí! Lo que nunca harías Sí Así es Esto va a ser lo más interesante que hayamos construido Y lo más alto Sí, lo más alto Y pesado Vaya, estás comunicativo hoy Lo sé No puedo creer que ocupo en su camión ¿Alguien más quiere ser el rey del mundo? Creo que hay que esperar a mañana para decirles sobre nuestro nuevo lenguaje ¡Sí! ¿Por qué, maestro Perry? ¿Por qué renunciaste a la vida de un héroe guerrero? ¿Qué está haciendo? Es un efecto de ondas Una escena retrospectiva Muchos, muchos años después Bueno, tardó más del esperado Pero es una gran muralla Sí ¿Y qué quieres hacer mañana? ¿Qué? Es broma, descansa ¿Qué? Estoy expresando lo que siento con música Espero que este clima frío no afecte las aventuras de mamá y papá en la cueva Es una solución para el nudo gordiano que ni a Alejandro Magno se le hubiera ocurrido Parece que nos transportaron a alguna clase de prisión intergaláctica Ah, la vida de un ornitorrinco es placentera E imitó bien Fue muy extraño Eran enormes pero suavecitas Es como ser arrollado por un dulce de algodón Pero menos pegajoso Son los recicladores de la naturaleza El té con miel aliviará tu garganta Y hay panecillos en el invernadero también Es tan británico Qué extraño Lo sé Normalmente lo dices más tarde Sí No es un ornitorrinco Pero es muy agradable No lo sé Tal vez nuestra piel plastificada actúe como un aislante ¿Alguna idea? No tengo nada Estoy petrificado sin la capacidad de ideas racionales No lo lograremos No, tú e Isabela lo lograrán ¿Eh? Sí, aparentemente todos están libres de la bata blanca Bueno, al menos No, va en camino a Mos Eisley Oh, vaya ¿Puedes sentir eso con la fuerza? No, puedo verlos Están justo ahí Cierto, Ferb ¿Qué opinas, Ferb? ¿Una chica como ella y un chico como yo? Sí, ¿por qué no? ¿Qué sucede, Ferb? ¿Qué pasa con tu mano? Siento algo Una presencia que no sentía desde... Encontré esto El Sith y Nador Y lo modifiqué para crear un ejército de guerreros Sith Únete a mí en el lado oscuro, hermano El lado oscuro es mi hogar ahora Si no te unes a mí Tendré que destruirte Ahora te unirás a mí Aléjate del rebelde No sé por qué a esto le dicen sorbete No es solo una palabra elegante para helado Mientras el helado está hecho de leche y lo baten vigorosamente Un sorbete está hecho para gente elegante ¿En serio? No, la verdad no Te encantará Pista de obstáculos, buen cálculo Ah, quise decir un báculo Están diciéndome que no hemos hecho una pista de obstáculos en todo el verano ¿Ferb? Qué remordimiento que nunca ni en cálculos pensamos en hacer una pista de obstáculos Quiero construirla hasta con tentáculos Ese plan será un espectáculo Buen cálculo Buen cálculo Buen cálculo Creo que voy a ponerle fin aquí o terminará en canción Flor Estoy en blanco Narcisos, tercera cita Sí Ya obtuve mi insignia por 24 horas de silencio Y ahora entiendo por qué no hablas mucho, Ferb Y de hecho lo disfruté Terminé sosteniendo un diálogo interno todo el día Así es el reino de Ferb Sí, pero la expansión del universo es constante Sí, ¿y hacia qué se expande? Ok, estoy impresionado Llegas a tiempo para construir una gran cancha de tenis por toda la ciudad Para el mejor juego de tenis aéreo O aerotenis también Ah, qué extraño Pero siempre traigo un repuesto Oh, por suerte usas tus zapatos con punta de acero Casualmente hoy no Ouch Oh, ahí estás, Perry A salvo en casa ¿Hockey Z9? Hockey Z9 ¿Tú hiciste eso, hermano? All and Sign significa hace mucho tiempo Pero prefiero pensar en el Año Nuevo como un universo intacto Oh, mira esto Una cuchara y tenedor juntos ¿Cómo le llamarías a esto? En Inglaterra le dicen cuchador ¡Claro que no! Creo que nunca sabremos qué decía esa carta No, creo que no Ni tampoco tu terroncito ¡Milly! ¿Cómo meten el dentífrico en el tubo? A veces cuando te pierdes tienes que disfrutar del paseo Primero el dentífrico y ahora esto Y por supuesto ¿Y Perry? ¡Wow! Eso fue extraño Éramos nosotros No puede ser Ese Phineas tenía cuatro franjas en su camiseta Y tú solo tienes tres Pasó justo entre nosotros ¿Y qué seguridad tenemos de que los demás también canten y hagan lo mismo? No lo sé Pero creo que sí lo harán Perfecto Acepto He said ¡Ah, ah, ah! He said ¡Ah, ah, ah! He said Carpe Diem Es el latín de aprovecha el día O aprovecha el día es el español de Carpe Diem Sí, por supuesto ¿Qué es un mes de un mes o tres? ¿Clay Aiken? Sí, contraté un imitador, ¿qué te parece? ¡Hola, soy Chido Nomadachi! La tienen, la atraparon ¿Vanessa? No importa a dónde vayamos Ferb conoce a todos ¡Entiéndelo! 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 Creo que lo estás ahogando Yo lo ahogo ¡Entiéndelo! La ciudad del amor La ciudad del amor Sé que es mi papá Y no debo culparlo por estar ocupado Pero parece que siempre pone su trabajo antes que a mí Ay, pero no sé qué hacer Sí, a veces cuando amas a alguien Tienes que poner de tu parte Oye Ferb, ¿y Vanessa? Se fue con alguien más Lástima Así que creíste en nosotros Y creemos en ti ¿Qué nombre le pones a un ornitorrinco? Claro que Ferb y yo sabíamos exactamente cómo llamarte Bartolomé Miren el foro de nuestro concurso Se encogió instantáneamente Bien, supongo que esa puede ser la versión casera Será el mejor lavado de autos de todo el mundo Vaya No, no creo que pueda hacerlo No eres nada modesto Sí ¿Ahora cómo salvaremos al topo nariz de estrella? Creo que puede cuidarse solo Dame Por favor Oye ¿Y Perry? Candace, no lo hacemos para competir Es por diversión Y por las chicas Pero no tenemos dispensador de golosinas Fue un buen toque Sí, me gustó ¿Instrumentos del piloto? Sí ¿Instrumentos del copiloto? Sí Cuando llegue nuestro despegue hoy Volará mi corazón Si el divisor molecular no desaparece cuando esto acabe Hay que considerar destruirlo Concuerdo ¿Qué estamos viendo? No tengo idea ¿Alguien tiene una cámara? ¡Enseguida! Digan Fomash ¡Fomash! ¡Falzit! ¡Gaño! Ferb, ¿me dejaste ganar para salvar mi ego nerd y frágil? Oh, jamás haría eso Hola, ¿qué fue lo que hicieron hoy? Cosas de niños normales y mediocres Ferb Ni siquiera tienes que decirlo Cineas, ya sé qué vamos a hacer hoy Sí, así es ¿Hueles lo que yo huelo, Ferb? Magma ¿Hola? Servicio al cuarto Tú tranquilo Vamos a ejecutar un trompo con un gran salto mortal Te aprendiste eso de internet, ¿verdad? Sí, así es Es un paseo por el espacio exterior Tal vez sea la autoridad espacial ¿Hicimos algo malo? Bien, se me ocurre que tal vez no todas las modificaciones que hice son técnicamente legales Mira, se dirige a esa nube No es una nube, es una estación espacial ¿Sólo era un ave? No es cualquier ave Es un extraño cisne canto de ballena de doble pechuga El enemigo natural del ornitorrinco No, Jeremy llegó ¿Cómo podré estar lista en tres segundos? Al parecer es posible Todos lo observamos Y la teoría cuántica señala que la mera observación de un experimento cambia su resultado Y ahora lo dices ¡Vamos! Ah, el público es voluble A la cabina Oh, de lujo, mis cartas de aceptación Academia CubeStat ¿Cuál me dijiste que era? Mmm, Departamento de Física, Noruega Sí, será Canford de Noxbury Canford de Noxbury, parece escuela de magos No es una escuela de magia Bueno, sí hay magia Oye, no se pueden forzar estas cosas Ay, por favor, somos chicas Así que, la limítrofe estatal, ¿eh? Bien hecho Hola, bebé, ¿estás listo? Hola, Phineas Hola, Nessa, ¿a dónde van a ir? Ah, Fer me llevará por comida ucraniana ¿Te dejamos por ahí? Hmm, pensándolo bien Jamás supe que a ella le gustara ¿En serio? No, solo estoy bromeando Todos sabíamos Prepárense para ser hipnotizados Por un video creado científicamente Para entrar en su mente para siempre Mi nombre es Duf, haz lo que digo yo Uf, uf Mi nombre es Duf, haz lo que digo yo Uf, uf, no Mi nombre es Duf, haz lo que digo yo Uf, uf